...rural, que a Río Grande se le adoptara de hidroeléctrica. Hicimos gestiones y lo aprobaron, fueron los mandos. Caminamos río arriba, río abajo, loma arriba y loma abajo, para que eso fuera posible, con los técnicos de miel de allá. Y ya los mandos de Río Grande están disfrutando de energía hidroeléctrica, que es importante, tienen 24 horas de luz, sana, sin contaminación. Pero también, con la gestión que hemos hecho, ya el mandito, se le aprobó también la hidroeléctrica, donde ya se está trabajando para que en este año o el otro año se le dé inicio a lo que es la hidroeléctrica de esa comunidad, porque cuando es aprobada, ya vamos a tener recursos para seguirse adelante. Hemos estado trabajando en todo eso para que nuestro municipio de Altamira, no se quede en un rincón que no obtenga energía. También se hizo levantamiento de todos los campos, para que ellos también tengan las facilidades que tienen otros, de tener energía, y es importante el mismo. El inicio de la conducción de la carretera quebrada Honda, Bopa, Río Grande y Mauricio Arriba. También, quebrada, perdón, la que va de aquí, de los arroyos, que sale a Lajas, también esa carretera está en el mismo diseño donde va la de Banda Grande y otra. Que hicimos grandes gestiones con el gobierno anterior, que lo hicimos en este, y qué bueno que ya se está haciendo. Cumpliendo con los requisitos que establece la ley 172.107, sobre el presupuesto participativo, durante el periodo 2012-2013, realizamos 25 consultas comunitarias, saliendo beneficiadas, iglesias, juntas de vecinos, comité de agua, etc. Con la participación de 1.400 personas, 800 fueron mujeres y 606 hombres, para un 57% de sexo femenino y un 43% del masculino. Las principales demandas planteadas fueron construcción de obras, preparación de caminos, aporte a iglesia, comité por construcción de acuerdos, en tal sentido fueron entregados, comité de acuerdos del Banda Grande, 20.000 pesos, comité de acuerdos por suplieto, 25.000 pesos, comité de acuerdos de los Serginos, 20.000 pesos, iglesia de Banda Grande, 10.000 pesos, iglesia católica, mestudista libre, 30.000 pesos, parroquia de San José y Altamira, 100.000 pesos, iglesia evangélica de la Jarba, 10.000 pesos, junta de vecinos, los de Quitasueño, 30.000 pesos, colegio de San Romino Sabio, 11.000 pesos, terminación hidroeléctrica de los mandos, 20.000 pesos, para un valor de 277.000 pesos, obras públicas municipales, no es decir, es hacer, es la frase que ha tomado este ayuntamiento como estandarte para responder a las demandas requeridas por la población a través del Plan Municipal de Desarrollo. En tal sentido, en el periodo de agosto de 2012 a julio de 2013, que hemos realizado los siguientes. Te repito, agosto de 2013, 12, perdón, julio de 2012, con continuación de la construcción de cementerio de la China Vieja, ascendente a 657.318 pesos, construcción de acero con tenes y mirador del ramo con una inversión de 560.504 pesos, reparación en el ejado del cementerio municipal, a un costo de 38.002 pesos, construcción, dovao en plegos llanos, ascendente, a 117.200 pesos, construcción del ejado del cementerio de Bajablico Arriba, a un costo de 67.300 pesos, remodelación de la acera y con tenes de la ciudad, a un costo de 533.579 pesos, construcción del parque de recreo del Copey, a un valor de los 25.990 pesos, reparación del parque de recreo del Mamey, ascendente a 124.514 pesos, reparación de canaleta de granaje de la guama, a un valor de 97.540 pesos, construcción del barén del tercer paso del río de Iguero, ascendente, a 196.420 pesos, construcción de un sistema, citerna, perdón, citerna, del cuartel de los bomberos, a un costo de 84.645 pesos, aplicación de una capa de hormigón a la calle del Guayabo, a un costo de 158.692 pesos, construcción de un muro de contención al caillón de los ríos saliendo a la calle San José, a un costo de 44.200 pesos, entrega de 1.200 matas de aguacates injertos de nuevas variedades, y 700 plantas de mandarinas a un costo de 77.850 pesos, con fines de fortalecer la producción agrícola del municipio. En relación al mantenimiento de los caminos vecinales, cabe destacar la construcción de un muro de contención y reparación de un barén del camino vecinal del hervidor La Pared, así como la construcción de drenaje y capa de hormigón para proteger un muro de contención construido por la comunidad y el camino de Bajaolico Arriba. De igual manera, hemos trabajado en el mantenimiento y acondicionamiento de los caminos de Bajaolico Arriba, Tamahagua, Quebradaonga, Los Llano, La Cumbre, entre otros. Analizamos que, como resultado de nuestra gestión, el presidente Adil Medina, hemos logrado el avance de los trabajos de la carretera Quebradaonda, Bajaolico Grande, Lajas, Los Arrullos. Cabe señalar que a final del mes pasado recibimos una comisión del Ministerio de Obras Públicas a fin de buscar solución a los principales caminos regionales del municipio. Informe financiero Nosotros